Buenas, 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 buenas. Lo que vamos a hacer va a ser muy simple. Ustedes han visto que la mayoría de VTubers se hacen ¿Por qué a sub me duplico y no sé qué? Yo dije, pues yo no soy VTuber, pero tengo pantalla verde. Por lo que el día de hoy, por cada sub me voy a duplicar. No sé cómo va a salir esto, eh. A ver, es que ustedes no tienden a regalar muchas subs. Y pues en este momento... ¿Ok? ¿Ok? Ya somos tres. No, pues normal, oigan. Solo somos tres apenas. ¿Cómo se llaman tus hermanas gemelas? Mira, la del centro es Ansi Chan Rodrigo Sánchez. La derecha es Mercurio Sánchez también porque somos hermanas, ¿no? Y a la izquierda está Carmencita. ¡Otra, sí más! ¡Otra, sí más! A ver, a ver. ¿Ahora dónde la pongo? Esto es muy raro, what the fuck. ¿Qué podemos hacer? Da una señal de quién eres de todas. No, pues yo soy yo, soy esta. Agregan un Ansi por cada sub. Sí, así es. No tiene que ser sub regalada, también sub normal. O sea, no les estoy diciendo sub normales por si acaso. Ay, güey. Ya somos seis. Ay, güey. No. ¡Ay, no! Buenas. Pequena, peca. Ok, ¿aquí hay otra? Faltan cinco. ¿Y en dónde vamos poniendo a todas? Dos, tres, cuatro, cinco. Así está bien, ¿no? Ay, no. Otra más. Oigan, ya está valiendo bien el PC. ¿Cuántas pendejas se necesitan para cambiar un bombillo? Falta una más. Acá. Aquí cabe bien. Me la estoy pasando bien raro. Otra Ansi, otra Ansi, otra Ansi, otra Ansi. ¿Dónde ponemos otra? Otra de estas. Por acá. Por acá está bien. Otra, 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 otra. Otra más. Sí. A ver. Pierdo. Ala, 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 ala. Otra, otra, otra Ansi, otra Ansi, otra Ansi. ¿Cuántas Ansi se necesitan para que mi PC explote? Por ahora vamos bien, creo. Porque veo muchas pendejas. Creo que uno me hizo bien la droga, guaza. Oh, miren esto, miren esto. Otra vez, otra vez. No mames. Oigan, no mames esto porque está tan cricoso. ¿Les puedo pegar una cachetada? Cachetada. Wey, cachetada, cachetada. Bueno. No, otra. Otra, 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 otra. Ahí fue, wey. Ahí fue, wey. Me gusta mucho el efecto que no se ve. Ala, a ver, ala, a ver. No, son cinco. Son cinco más. ¿Dónde las meto, wey? Una más, una más. Acá. Aquí, aquí. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué tal? What the fuck? ¿Cuántas hay acá, eh? A ver, ¿qué cosas se pueden hacer con tantas ansis en pantalla? ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Eh, ángel! Dios mío, son cinco más, wey. Son cinco más. ¿Cinco asís más? ¿Dónde las meto? Una, dos. ¿Cuántas van? Tres, cuatro y cinco. Esta no me gusta que esté acá en una esquina porque como que se pierde, ¿no? Están, sí, la de allá de la esquina. Esta, 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 esta. ¡Miren! Puedo aplaudir y somos muchas personas. Yo creo que ya me voy a sentar, ¿eh? No me pinches, muero. Oigan, oigan, ¿qué hago si me duele el pecho, wey? Me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Espera, esperen, me voy a morir. Ay, no mames, así dormía. Me cansé mucho. Esto es mucho ejercicio para mí, chavos. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Esto es un montón de ejercicio. Yo no sirvo para el ejercicio, chavos. Ustedes saben. ¿Qué? ¡Deus! Es otra ANSI, wey. ¿Dónde? ¿Aquí, aquí? Ahí. Ahí cabe de chill. Oigan, por ahí me tocaba una nalga. No sé quién fue. ¿Quién fue de todas, de todas las ANSI? ¿Quién fue, ah? ¿Cuál es la original? La original está en tu corazón. Fue la que tiene cara de pervertida. A ver, ¿cuál? ¿Cuál ANSI es la que tiene cara de pervertida? Yo no, ¿eh? Pero yo no fui. ¿La original es la que tiene los lentes? Ah, pues claro. A ver, ¿cuál tiene los lentes? Era suficiente solo con una. ¿Por qué? ¿Por qué solo con una? Mira más para más placer. ¿Qué es la ANSI de abajo de la derecha? Me quiere pegar. Todas. Todas te queremos pegar, mira. Ahí está. Y yo, chavos, yo soy la ANSI mayor. Como la ANSI de mayor. La más grande. La más deseada. Ya no. Me voy. Se fue. ¿Qué vamos a hacer, chavos? ¡No! ¡Se murió! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mataron a ANSI! Se ha muerto, chavos. Ya no va a volver. ¿Pero saben quién sí volverá? La foca. La foca será eterna. Capipanas. Capipanas. Unidos. Jamás serán vencidos. Y recuerden, chavos. Tetas o culo. Lo que más importa es que tenga... Que tenga buenos sentimientos, chavos. Esa es la enseñanza del día de hoy. Lo que más importa en esta vida. Y lo que ustedes tienen que buscar para su futura pareja. Tenga bonitos y buenos sentimientos. Ah, bueno. Y un buen culo, obviamente. Nadie come sentimientos, ¿o sí? Pero un culo sí se puede comer así. Tantas cosas. Tantas cosas. Dice que personalidad. ¿Eso quién quiere? ¿Eso quién quiere? ¿Quién quiere eso? Miren, miren esta papeada. Esta es la papeada del siglo, güey. Esta es la papeada del siglo. Y todos le aplauden. Ahora él dijo, el Mozart dice... Oiga, oiga, ¿será que le puedo hacer unas pequeñas modificaciones a esa canción de mierda? Y él le dice, claro, claro, tome la partitura. Y él le dice, no, no, tranqui, tranqui. Ya me la aprendí, ya me la aprendí de lo que escuché. Miren, miren. El resto es lo mismo, ¿no? El resto es lo mismo, ¿no? Dice que eso no funciona. Que no funciona realmente. Le empieza a cambiar toda la canción, güey. Ni siquiera mira, güey. Miren la cara. Gracias, señor.